Bienvenidos una vez más después de tanto tiempo a este canal de fotografía, de viajes y de podcast. Yo soy Carlos Lang, para los que no se acuerden de mí, y el día de hoy vamos a hacer un video muy particular. Han pedido mucho este tipo de videos, de viajes, de consejos fotográficos, y el día de hoy creo que vale mucho la pena regresar a estos consejos. Estamos en Escocia, llevamos una semana acá como invitados de William Lawson's, un whisky escocés delicioso. Pero para no adelantarme tanto, el día de hoy estamos subiendo un hike en una isla escocesa de nombre Sky. Una de las cosas que más... A ver, si algo he aprendido en este viaje por Escocia, es que aunque las cosas se pongan duras, un verdadero Highlander no se detiene. Ahora estamos subiendo una serie de montañas en la isla de Sky, de nombre Old Man of Storm. En otras palabras, el viejo hombre de Storm. Y la idea es hacer una sesión fotográfica en honor a los Highlanders, que ni el viento, ni la lluvia, ni las alturas nos detuvieron. Y ya, si nos gana el frío, ya nos daremos un traguito de Scotch Whisky. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos toca conocer donde la magia comienza. He tenido la oportunidad de conocer varias destilerías, pero nunca una tan honesta y sin pretensiones como la de McTuff, que es donde se crea la magia de William Lawson. Ahí, entre sus espíritus y mezclas y altas temperaturas, nos dimos cuenta de que la alquimia existe. ¡Suscríbete al canal! Y así es como termina uno de los viajes que tantos años llevaba esperando por vivir. Y qué mejor que hacerlo en compañía de mis mejores amigos y del espíritu de William Lawson. Que si algo me queda claro, es que es mucho más que una botella verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!